Vamos a conocer cómo se determina la capacidad de los procesos en COVID-5, este framework que establece las buenas y mejores prácticas para la gestión de las TI en las empresas u organizaciones. Durante este día he establecido estos objetivos del webinar. Básicamente mi intención y mi propósito durante esta sesión es que ustedes entiendan la importancia del por qué realizar evaluaciones de capacidad de procesos en COVID-5. Adicionalmente que conozcan un poco acerca del enfoque de la norma ISO 15504 que nos servirá para poder determinar la capacidad de los procesos. No solamente en este estándar que es COVID-5 sino también en otros marcos de referencia. Adicionalmente durante esta sesión estaremos analizando un poco acerca del modelo de evaluación de procesos, mejor conocido como el Process Assessment Model establecido para COVID-5. Una pregunta para todos los que ya se han conectado en este momento. Si me escuchan bien, me pueden escribir por ahí por el chat si me escuchan alto, fuerte y claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí me escuchan bien? Nada más para asegurarnos que estamos todos bien. Perfecto. Bueno, ya les comentó Yolo, este webinar será grabado. Si por ahí surge la pregunta de si cuándo pondremos disponible la presentación, también podrá estar en el perfil de Slideshare de SG Campus. Entonces por ahí también lo podrán descargar, así como también en el portal de SG Campus. De acuerdo con los objetivos vamos a tener esta agenda de este, espero que podamos cubrir todos estos temas porque es mucho lo que tenemos que revisar y analizar en este corto tiempo. Entonces en primera instancia nos enfocaremos en lo que vendrían siendo las evaluaciones de capacidad. ¿Cuál es su importancia y su objetivo? Vamos a analizar un poco por ahí rápidamente el estándar ISO 15504. Una pregunta para todos los que ya se han conectado. ¿Quién de ustedes conoce esta norma, la ISO 15504 o 15504? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de ella? ¿Están familiarizados con ella? ¿No conocen nada? Si me pueden compartir por ahí, por favor, se los estaría agradeciendo. ¿No la conoces, Mirna? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. ¿Y por qué vamos a empezar en primera instancia cerca de la norma 15504? Porque es muy importante que ustedes tengan estos elementos para poder comprender e interpretar de manera adecuada lo que vendría siendo el modelo de evaluación de procesos de COVID-5, ¿no? Bueno, seguramente ustedes se estarán preguntando, bueno, si vamos a hablar un poco acerca de la evaluación de COVID-5, de este es lógico suponer que primeramente haremos una introducción a COVID-5 y demás. Lamentablemente, por el tiempo que tenemos y debido a que he enfocado 100% el objetivo de este webinar a la evaluación de los procesos establecidos en COVID-5, no voy a hacer una inducción o una introducción acerca del framework. Caigo en el supuesto de que algunos de ustedes ya están familiarizados o se están relacionados con este framework. Entonces, por ahí también, si quieren conocer más acerca de este framework o este marco de referencia, en la web podrán encontrar muchos webinars, webcasts, de este, conferencias grabadas y demás acerca de este framework, ¿no? Básicamente, no voy a hacer esta inducción porque me gustaría más que nada enfocarme en cómo se evalúa COVID-5, ¿no? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta para la evaluación de COVID-5 y cuáles son algunas de las guías que nos proporciona y saca con respecto a la determinación de la capacidad de los procesos establecidos en COVID-5? Entonces, de antemano, les pido por ahí una disculpa si no vamos a hacer esta inducción. Posteriormente, podríamos hacer un webinar enfocado 100% al entender los principios, los catalizadores o habilitadores de COVID-5, pero en esta instancia sí les pediría un poco su comprensión y nos vamos a enfocar 100% en la evaluación de los procesos establecidos en COVID-5, ¿no? De acuerdo. Bueno, como todos ustedes saben, COVID-5 es un marco de referencia que establece los diferentes procesos y buenas prácticas relacionados con el gobierno y la gestión de las TI en las organizaciones. Entonces, para ello, COVID-5 establece dos áreas de procesos de gobierno y de gestión y básicamente está conformado por 37 procesos que nosotros podríamos adoptar, sí, y adaptar dentro del contexto de nuestra organización. Pero, ¿cómo se realizan estas evaluaciones? ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta para poder realizar estas evaluaciones de los diferentes procesos que nosotros hemos adoptado en nuestra organización? Vamos entonces a enfocarnos a esta parte, ¿cómo se determina la capacidad? Y analizaremos un poco el propósito de o la razón del por qué realizar estas evaluaciones de capacidad de procesos en COVID-5, ¿no? De acuerdo con la 15504, ¿sí? Que ahorita vamos a ver en qué consiste y cómo funciona y cómo está estructurada. Nosotros podemos realizar una evaluación de capacidad de procesos con varios propósitos, ¿no? Con varios grados de rigor en dichas evaluaciones. ¿Cuál sería el objetivo de estas evaluaciones de capacidad? Bueno, si nosotros deseamos mejorar los procesos que se tienen implementados en la organización, pues en primera instancia tendríamos que realizar una evaluación de la capacidad actual de dichos procesos, ¿no? A nivel internacional existen actualmente como dos enfoques principales con respecto a la evaluación de procesos. Una de ellas es la evaluación tipo checklist de se cumple, no se cumple, se realiza, no se realiza. Estas evaluaciones tipo checklist son como las que se hacen, por ejemplo, en tipo ISO 9001. Y por otro lado tenemos las evaluaciones de procesos, las que nos permiten conocer el nivel de capacidad actual de cada uno de los procesos que se encuentran implementados en la organización. En ese sentido, si nosotros queremos hacer este tipo de evaluaciones, tendríamos que estar utilizando el estándar internacional ISO 15504, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta norma también. Adicionalmente, nosotros podríamos utilizar en COVID-5 la ISO 15504 para poder realizar un análisis de las debilidades o de las carencias que tenemos nosotros en los diferentes procesos de la organización. Esto con el fin de poder planificar ciertas mejoras, sí, relacionadas con un esfuerzo de mejora dentro de la organización. Entonces, si queremos nosotros iniciar un programa de mejora de procesos, ¿en qué procesos nos vamos a enfocar? ¿Cuál va a ser la prioridad de mejoras relacionadas con dichos procesos? Bueno, para ello tendríamos que hacer una evaluación de procesos, ¿no? Adicionalmente, este enfoque que se utiliza en COVID-5 para la evaluación de procesos, nos permite medir y monitorear la capacidad actual de cada uno de los procesos adoptados en la organización. Entonces, nosotros podríamos decir que si necesitamos determinar la capacidad actual de los diferentes procesos de la organización, necesitamos realizar una evaluación de dichos procesos. Esto nos podría permitir la mejora de los procesos evaluados, ¿no? O adicionalmente, si nosotros realizamos una evaluación de procesos, entonces al final podríamos nosotros determinar la capacidad de cada uno de estos procesos que se encontraban dentro del alcance de la evaluación, ¿no? Esto nos permitirá, por ejemplo, determinar si la capacidad actual de dichos procesos es la capacidad deseada. Por aquí podrán darse cuenta que estoy utilizando en gran medida el término de capacidad de procesos, ¿no? Es decir, ¿en qué medida el proceso es capaz de cumplir con su propósito y con los resultados esperados? En un momento estaremos hablando un poco más acerca de esta parte de la capacidad de procesos, ¿no? Para ello, es importante e indispensable que ustedes se familiaricen con ese estándar, el estándar ISO 15504, ¿no? Actualmente, la familia de productos de COVID-5 es evaluada conforme a este estándar internacional o conforme a esta norma internacional por la siguiente razón, ¿no? En el año 2010, básicamente, ISACA realizó un censo, el cual arrojó ciertos resultados. Por ejemplo, más del 80% de las personas que participaron en este sondeo expresaron que se necesitaban, con respecto a COVID, un proceso de evaluación más fiable que permitiera que los resultados obtenidos pudieran ser repetibles. En ese sentido, ISACA decidió elegir la norma ISO 15504 como norma de referencia para evaluar los procesos de COVID-5. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se decidió esto? Bueno, si nosotros tenemos un estándar de este un mar de referencia en el cual se necesita determinar la capacidad de los procesos establecidos en dicho estándar de referencia, es importante que nosotros tomemos en cuenta este estándar internacional. No hay que reinventar la rueda, perdón, ya todo está establecido, ya está definido. La ISO 15504 es el estándar internacional que nos permite establecer y mejorar la capacidad, ojo, y la madurez de los procesos organizacionales relacionados con la adquisición, el suministro, el desarrollo, sí, o la evolución de productos y servicios. Entonces, si nosotros queremos determinar o mejorar la capacidad o madurez de los procesos de una organización, tendríamos que hacer uso de este estándar internacional, la norma ISO 15504. ¿De acuerdo? De nuevo, les comento por ahí, Dora, si no se alcanza a ver la información, no te preocupes, posteriormente estaré poniendo disponible la presentación para que lo puedan descargar y analizar detenidamente. Este estándar, la norma ISO 15504, nos va a proporcionar un marco para la evaluación de los procesos. Adicionalmente, la 15504 nos proporciona los diferentes requisitos que se deben de cumplir para poder realizar una evaluación de procesos, pero con la característica de que esa evaluación de procesos pueda ser repetible y consistente con los resultados obtenidos. Es decir, si nosotros realizamos una evaluación conforme con la 15504, podemos tener cierta certeza de que los resultados obtenidos en dicha evaluación se pueden obtener de manera repetible y que estos pueden ser consistentes independientemente de quién haya sido el evaluador. ¿De acuerdo? Adicionalmente, la 15504 nos va a proporcionar un esquema de evaluación más preciso y reproducible. Estas son algunas de las principales características por las cuales se decidió por parte de la 15504 como referencia para la evaluación de los procesos de COVID. La 15504, como otras normas ISO, está compuesta y estructurada por diferentes partes. Actualmente, la 15504 está conformada por ciertas partes. Algunas de ellas son normativas, otras son informativas, otras son ejemplos y algunas de ellas son guías. ¿De acuerdo? Los podemos caracterizar o identificar por esta taxonomía que les estoy identificando, les estoy poniendo. Básicamente, no me voy a detener mucho en explicar las siete partes. Si alguno de ustedes requiere más información o una pequeña cinta de cada una de estas partes, por favor me pueden escribir por ahí por Twitter, por LinkedIn o un correo electrónico y con gusto les proporcionaré esta información. Con respecto a lo que estamos nosotros analizando ahorita, COVID-5 hace referencia a la parte 1 y a la parte 2 de la 15504. La parte 1 de la 15504 nos proporciona de manera general cierta información que nosotros podemos tomar en cuenta relacionada con los conceptos de evaluación de procesos y cómo podemos utilizar estos conceptos en el contexto de la mejora de procesos y la determinación de la capacidad de procesos. Como otras normas, la parte 1 es la que contiene el vocabulario de conceptos y productos relacionados con las diferentes partes de la norma. Esta primera parte es la que nos describe cómo encajan las diferentes partes y cómo la podemos nosotros utilizar o seleccionar de acuerdo a las necesidades que tengamos. Adicionalmente, la parte 1 de la 15504 nos proporciona ciertos requisitos contenidos dentro de las diferentes partes de la norma. Por otro lado, que se refiere a la parte número 2, que es una parte normativa, nos proporciona los diferentes requisitos mínimos que nosotros tendríamos que cumplir para poder realizar una evaluación. Esto con la finalidad de poder asegurar cierto nivel de consistencia y cierta capacidad de repetición de la evaluación realizada. ¿De acuerdo? Adicionalmente, la parte 2 de la 15504 nos va a proporcionar un marco de medición para la capacidad de los procesos. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Más adelantito les explicaré con más detalle a qué nos referimos con ese marco de medición y cómo aplica en el contexto de COVID-5. Por aquí, si algunos van teniendo algunas dudas, preguntas, con mucho gusto me las pueden ir transmitiendo a través del chat o al final de la sesión, con gusto les ayudaré a responderlas. La parte 2 de la 15504 nos identifica y nos establece los diferentes requisitos que se deben de cumplir en un modelo de referencia de procesos y un modelo de evaluación de procesos. Es importante entender lo siguiente. En el contexto de COVID-5, COVID-5 vendría siendo el framework como tal y sus diferentes guías, vendría siendo este modelo de referencia de procesos. Si alguno de ustedes ya cuenta o ha tenido la oportunidad de familiarizarse con la última versión de COVID-5, hablando puntualmente, podrán darse cuenta que tiene ciertos cambios y ciertas mejoras con respecto a versiones anteriores. Esos cambios y mejoras en la estructura y en la articulación y documentación de los procesos no es solamente que los... no se realizó solamente porque los autores así lo decidieron, sino simplemente por la sencilla razón de que 15504 establece que el modelo de referencia de procesos, en este caso COVID-5, debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Y ahí establece... y ahí vienen enunciados puntualmente. Por otro lado, por ahí vamos a nosotros analizar que el modelo de evaluación de procesos o el Process Assessment Model, mejor conocido como el PAM, debe de cumplir con ciertos requisitos también. COVID-5 ya tiene una guía, perdón, o ISACA ya ha publicado una serie de guías o un conjunto de guías que nos podrán permitir conocer lo que vendría siendo un modelo de evaluación de procesos de COVID-5, la guía de autoevaluación y la guía del asesor o la guía del evaluador. Esta última es la que nos va a establecer un proceso de evaluación que nosotros podríamos seguir para poder realizar una evaluación en COVID-5. ¿De acuerdo? Más adelante podemos hablar un poco al respecto. Finalmente, esta parte número 2 nos proporciona los diferentes requisitos que se deben de cumplir en la verificación de la conformidad de un proceso de evaluación. En pocas palabras, si nosotros queremos saber en qué consiste la 15504, la parte número 2 puntualmente, esta parte número 2 es la que nos va a establecer los requisitos mínimos que se deben de cumplir para realizar una evaluación de procesos y poder determinar la capacidad de dichos procesos. Esta parte de la 15504 nos proporciona un proceso de evaluación detallado. En el contexto del modelo de evaluación de procesos de COVID-5, nosotros vamos a conocer que está estructurado o está articulado en dos dimensiones. Una conocida como la dimensión del proceso y otra conocida como la dimensión de la capacidad del proceso. Entonces, este proceso de evaluación va a considerar estas dos dimensiones. La primera, la dimensión del proceso, nos las va a proporcionar el modelo de referencia. Este modelo de referencia es la que contiene el conjunto de procesos característicos dentro del contexto de este modelo de referencia. Para cada uno de esos procesos, nosotros vamos a encontrar cuál es su propósito y cuáles son los resultados esperados de cada uno de estos procesos. Esto es importante tenerlo claro porque cuando nosotros vamos a hacer una evaluación de los diferentes procesos, tendríamos que asegurarnos en qué medida se cumple con este propósito del proceso y con sus resultados esperados. Esto es una primera dimensión que nos proporciona 15504. Por otro lado, con respecto a la dimensión de la capacidad del proceso, la 15504 nos va a proporcionar un marco de medición. Ahora, en ese marco de medición, nosotros vamos a encontrar lo que conoceremos como los niveles de capacidad. Ojo, niveles de capacidad de proceso. Es importante no confundirlo con niveles de madurez. Esta parte de niveles de madurez, por ejemplo, seguramente ustedes han escuchado que una organización tiene CMMI nivel 2, nivel 3, nivel 4, así sucesivamente, ¿no? Hasta nivel 5. O incluso encontramos organizaciones que han adoptado, implantado el modelo homoproso y están en alguno de estos niveles de madurez, ¿no? Ahí entramos en el contexto del nivel de madurez organizacional. Esto es importante. El nivel de madurez tiene que ver con la madurez de la organización y el nivel de capacidad está relacionado con la capacidad individual de cada uno de los procesos evaluados. Es capacidad o estos niveles de capacidad vamos nosotros a encontrar que tienen asociados ciertos atributos de procesos. Vamos por partes. En un momento más les explicaré cuáles son estos niveles de capacidad y cuáles son los diferentes atributos de procesos definidos en cada uno de los niveles de capacidad. Ok. Vamos digiriéndolo un poco. Tenemos como una hora aproximadamente. Espero nos alcance el tiempo para poder transmitirles toda esta parte. Pero por ahí, si alguien se me va perdiendo, si tienen alguna duda o pregunta, con mucho gusto me la pueden ir transmitiendo por aquí por el chat, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de evaluación que considera dos dimensiones. La dimensión del proceso y la dimensión de la capacidad. Veamos esto de manera gráfica. Por un lado tenemos la dimensión del proceso. Acá. Esta dimensión del proceso nos las proporciona el modo de procesos de referencia. En este caso, COVID-5. COVID-5 establece el dominio y el alcance del modelo de referencia, así como también los diferentes propósitos y los resultados esperados para cada uno de los procesos en cuestión. Por otro lado, con respecto a la dimensión de la capacidad, vamos a ver que tenemos un marco de medición. Dentro de este marco de medición, vamos a visualizar que existen definidos ciertos niveles de capacidad y para cada uno de estos niveles de capacidad encontraremos ciertos atributos relacionados con cada nivel. De acuerdo. Entonces, vamos por pasos nuevamente. COVID-5 nos da el conjunto de procesos establecidos, puntualmente 37 procesos, ¿no? Para cada uno de esos procesos tenemos definido su propósito y sus resultados y por otro lado, con respecto a la dimensión de la capacidad, tenemos el marco de medición que establece los seis niveles de capacidad y los atributos de proceso relacionados con estos niveles de capacidad. De acuerdo. Entonces, espero que hasta aquí vaya quedando claro y desde que no tengan alguna duda al respecto, ¿no? La 15504 es la que nos establece este marco de medición, como lo hemos visto. Y por otro lado, COVID-5 es el que nos establece el conjunto de procesos con sus declaraciones de propósitos y sus resultados esperados, mejor conocido como las metas del proceso. Vamos a encontrar nosotros, dentro de las publicaciones de ISACA, una guía que se llama Process Assessment Model y esta guía es la que hace el mapeo entre la dimensión del proceso y la dimensión de la capacidad. De acuerdo. Entonces, si nosotros queremos conocer cuáles son los diferentes procesos que se encuentran o se podría encontrar dentro del alianza de una evaluación, podríamos nosotros consultar el PAM, ¿sí? De COVID-5 y vamos a encontrar un mapeo claro entre COVID-5 y los diferentes niveles de capacidad, ¿sí? Establecidos en el marco de medición. De acuerdo. Ahora, seguramente algunos de ustedes han visualizado esta gráfica o esta imagen. Como vimos nosotros, aquí se encuentra el PAM. Este es el PAM o el modelo de evaluación de procesos que establece el alcance del propio modelo, los indicadores, ¿sí? De capacidad y de desempeño que nosotros podríamos tomar en cuenta dentro de una evaluación de procesos. ¿Cómo podríamos interpretar esos indicadores de evaluación, sí? Y vamos a encontrar un mapeo muy claro entre estos indicadores de capacidad versus, sí, el modelo de referencia y contra el marco de medición. De nuevo, el marco de medición es el que está establecido en 15504, pero que también viene enunciado en el modelo de evaluación. En ese marco de medición tenemos tres elementos, los niveles de capacidad, los atributos de procesos relacionados con cada nivel de capacidad y una escala de medición o de valoración que nosotros podemos utilizar para calificar cada uno de los atributos de procesos. ¿De acuerdo? Sé que puede sonar un poco complejo, complicado. Estos son temas un poco difíciles de comprender cuando nos estamos familiarizando en esta parte de la evaluación de procesos, pero poco a poco lo vamos a ir comprendiendo, ¿no? Por otro lado, con respecto al modelo de referencia que es COVID-5, pues nosotros vamos a encontrar los diferentes procesos con su propósito, ¿no? Si nosotros queremos visualizar por aquí, si lo partimos aquí en dos partes, vamos a encontrar nosotros dos publicaciones en ISACA que nos establecen el detalle de esto. Por un lado, vamos a encontrar aquí el modelo de evaluación de procesos, el PAM, que nos proporciona esta información y vamos a encontrar otra guía publicada en ISACA que está disponible por ahí que ustedes pueden adquirir, que nos establece el proceso de evaluación que nosotros podríamos seguir. Este proceso de evaluación nosotros lo encontramos publicado en lo que conoceremos como la guía del asesor, ¿de acuerdo? Y ahí viene todo el detalle del proceso de evaluación relacionado con COVID-5, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una evaluación muy rigurosa o una evaluación formal con fines de certificación o una evaluación externa de COVID-5, nosotros podríamos utilizar por aquí lo que vendría siendo la publicación de la guía del asesor. Si queremos conocer el modelo de evaluación de procesos, encontraremos otra guía que contiene toda esta información y todo este mapeo, ¿no? Entonces, en otras palabras, nosotros podemos hacer una evaluación de procesos para poder conocer cuál es la capacidad de los diferentes procesos implementados en el organismo. Hasta ahí estamos bien, ¿de acuerdo? Pero dentro del contexto de una evaluación, nosotros tendríamos que recopilar cierta información y ciertos datos que van a caracterizar a cada uno de los procesos que se encuentran dentro de la clase de una evaluación. Y adicionalmente, vamos a nosotros determinar cuál es el grado en el cual dichos procesos cumplen o logran su propósito. ¿En qué medida el proceso en cuestión alcanza los resultados definidos? ¿De acuerdo? Eso va a ser muy importante. Ahora, de nuevo, 15504 tiene diferentes partes. La parte número 2, como la vimos, es la que está centrada en la evaluación de la capacidad. Si nosotros queremos hacer una evaluación de la madurez de la organización, tendríamos que consultar por aquí en 15504 la parte número 7. Bueno, parece un pero es la parte número 7. Entonces, la parte número 7 es la que nos establece cómo vamos a hacer la evaluación de la madurez. En COVID-5, ojo, de momento no se realiza una evaluación de la madurez organizacional. COVID-5 hasta el momento está enfocado en la evaluación de la capacidad de los procesos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, como hemos visto, 15504 nos va a proporcionar una escala de valoración que nosotros podríamos tomar en cuenta para evaluar la capacidad de los diferentes procesos. ¿Cuáles procesos? Los establecidos en COVID-5. Ok, muy sencillo. Ojo, en esa escala de valoración vamos a tener seis niveles de capacidad. Punto número 1. En esos seis niveles de capacidad está representado el incremento de la capacidad de los diferentes procesos. El nivel más bajo es el nivel 0 y es conocido como proceso incompleto, ¿de acuerdo? O el nivel 0 incompleto. Y el nivel más alto, que es el otro extremo, es el nivel 5. Estamos hablando que el proceso ya está optimizado. En este sentido, el proceso en cuestión cumple con los objetivos de negocio actuales y los planificados, ¿de acuerdo? Porque ya hacemos una optimización del proceso. Entonces, estos niveles de capacidad, ¿sí? Nos van a permitir mejorar los diferentes procesos de la organización. Ojo, nosotros podemos evaluar una evaluación de la capacidad de cada uno de los procesos de la organización de manera individual e independiente. Si vamos a hacer una evaluación de procesos de COVID-5, no tengo que evaluar todos los procesos. Puedo centrarme solamente en alguno de ellos o en un conjunto de estos procesos. Al final de la evaluación, voy a tener los resultados o el perfil de cada uno de estos procesos. Y cuál fue el nivel de capacidad alcanzado de manera individual por cada uno de estos procesos. Ahora, pero ¿cómo nosotros sabemos en qué nivel se encuentra el proceso en cuestión? Para eso es importante utilizar y entender lo que vendrían siendo los atributos de proceso, ¿sí? O los PAs o Process Attribute en inglés. Entonces, los atributos de proceso son una característica medible de la capacidad de un proceso, ¿de acuerdo? Y estos atributos de proceso son genéricos. Ojo, esta es la palabra clave. Son genéricos y en ese sentido esos atributos de proceso podrían aplicar a cualquier proceso, ¿de acuerdo? Entonces, la medida de la capacidad pues está basada en estos atributos de proceso, pues está basada en estos atributos de proceso y cada atributo de proceso podría medir cierto aspecto particular de la capacidad de un proceso, ¿no? Estos atributos de proceso, lo vamos a ver a continuación, van a estar agrupados en los diferentes niveles de capacidad. ¿Cuántos niveles de capacidad tenemos? Alguien me puede escribir en el chat. Seis. ¿Cuál es el nivel más bajo? Nivel cero. Y el nivel más alto, nivel cinco. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias, David. Gracias. Ahora, seguramente por ahí, si ustedes habrán descargado el framework, se habrán enfrentado con esta gráfica, con esta figura que viene en el framework, que pueden descargar de manera gratuita desde ISACA. Entonces, por aquí nosotros podemos tener un resumen de manera general de lo que vendría siendo el modelo de capacidad de procesos de COVID-5. Y aquí encontraremos nosotros los diferentes niveles de capacidad y cada uno de los atributos de proceso relacionado con cada nivel de capacidad. ¿Ok? En primera instancia, seguramente les ha pasado. Si ustedes miran la imagen, pues es un poco difícil o compleja de entender. Pero ese es el objetivo de este webinar, que ustedes puedan familiarizarse con estos conceptos, ¿no? Como pueden darse cuenta por aquí, en esta parte de aquí hacia abajo, podemos nosotros darnos cuenta que el modelo de evaluación de COVID-5 nos proporciona dos cosas. Los indicadores de desempeño o de rendimiento y los indicadores de capacidad que se tienen que tomar en cuenta para evaluar cada uno de los niveles de capacidad y sus atributos de proceso asociado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuáles serían esos indicadores de desempeño y cuáles serían esos indicadores de capacidad. Para entender un poco más los diferentes niveles de capacidad por los cuales podría pasar un proceso, les proporciono esta gráfica. Sí, Mirna, la liga es isaca.org.covid. isaca.org.covid. Por aquí podrán encontrar toda la información de COVID-5 y las diferentes publicaciones de la familia de productos de COVID-5. ¿De acuerdo? Aquí te dejo la liga, Mirna. Entonces, regresando a esta parte, comentábamos hace un momento que cada uno de los procesos de COVID-5 podría pasar por estos diferentes niveles de capacidad. ¿Ok? Si la organización actualmente no ha adoptado COVID-5 o no se han adoptado los diferentes procesos o algunos de ellos, podríamos decir que la organización sí tiene ciertos procesos que se encuentran en nivel de capacidad cero. Esos procesos aún están incompletos. ¿Por qué están incompletos? Porque el proceso no se ha implementado y no se alcanza el propósito establecido para ese proceso. Cuando un proceso se encuentra en nivel 1, podríamos nosotros decir que ese proceso en cuestión ya se encuentra implementado y se alcanza el propósito del proceso, así como también sus resultados esperados. En el nivel 2, nosotros podríamos decir que el proceso implementado ya se gestiona. Es decir, el proceso en cuestión se planifica, se supervisa y se ajusta cuando es necesario. Adicionalmente, cuando un proceso se encuentra en nivel 2, los resultados obtenidos durante la ejecución de ese proceso se encuentran establecidos, controlados y mantenidos de manera apropiada. Esos resultados, en gran medida, podrían ser productos de trabajo, es decir, las salidas del proceso. Adicionalmente, nosotros podemos ir madurando la capacidad de cada uno de estos procesos de tal manera que se podrían encontrar en alguno de estos niveles de capacidad. ¿De acuerdo? Al final del webinar, espero que nos alcance el tiempo para poder dar un ejemplo de cómo podríamos evaluar nosotros nivel 1, el nivel ejecutado o el proceso ejecutado. En resumen, nosotros tendríamos, de acuerdo a lo establecido en el modelo de evaluación de procesos, conforme con 15.504, seis niveles de capacidad por los cuales podría pasar un proceso en cuestión. A cada uno de estos niveles de capacidad vamos a encontrar ciertos atributos de proceso. Podremos darnos cuenta que en el nivel 0 no hay ningún atributo de proceso asociado y en el nivel 1 hay un atributo de proceso asociado que está relacionado con el rendimiento o el desempeño del proceso. Hace adelantito vamos a ver cuál es ese atributo de proceso, ¿no? Esto es importante. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta por aquí? ¿Sí? ¿Todos vamos bien? Espero que no se me vayan perdiendo, ¿no? De acuerdo. Entonces, hasta ahorita ya vimos un poco de manera general cuál es este estándar 15.504, cómo funciona, cuáles son sus diferentes partes, qué es lo que está relacionado con el marco de medición. Estamos viendo un poco en qué consiste el modelo de evaluación de procesos de COVID-5 o el Process Assessment Model, ¿de acuerdo? Punto número 1. El PAM de COVID-5 es conforme o compatible con la norma ISO 15.504. ¿De acuerdo? Entonces, en el momento que ISACA decidió utilizar 15.504 como marco de referencia para la evaluación de los procesos de COVID-5, se deben de cumplir con ciertos requisitos. Una vez que se han cumplido estos requisitos por parte del modelo de referencia de procesos, así como también por parte del modelo de evaluación de procesos, podríamos nosotros decir que ese estándar es conforme con la 15.504, ¿no? Este modelo de evaluación de procesos de COVID-5 es el que nosotros podríamos utilizar para poder realizar una evaluación de capacidad de cada uno de los procesos de COVID-5. Ahora, de nuevo, hay dos publicaciones en ISACA que nosotros podríamos utilizar para realizar evaluaciones de capacidad de procesos. Una evaluación es la guía del asesor, la que establece el proceso de evaluación a seguir. Este es un proceso de evaluación muy detallado, muy riguroso, que nosotros podríamos utilizar. Si queremos utilizar una metodología para poder realizar una evaluación sencilla, no basada en evidencia, pero que me permite obtener de manera rápida y eficaz la capacidad de cada uno de los procesos de la organización, puedo utilizar otra guía publicada en ISACA que se llama la guía de autoevaluación. Esta guía de autoevaluación es la que nos va a proporcionar un proceso muy sencillo y simple que nosotros podríamos utilizar para evaluar los procesos de COVID-5. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje detrás de esto es que no hay que reinventar la rueda, ya todo está definido, hay muchísimo trabajo detrás de todo esto. Si queremos nosotros conocer el modelo de evaluación, está disponible por ahí, simplemente hay que adquirir. El proceso de evaluación también está disponible, así como también una guía de autoevaluación. Es decir, si yo quiero hacer una evaluación interna sin necesidad que participe un evaluador o un asesor externo, o poder realizar una evaluación formal, puedo adquirir la guía de autoevaluación y poder hacer uso de ella. De acuerdo con lo establecido en 15.504, y así como también en el modelo de evaluación, nosotros podríamos realizar una evaluación para poder recopilar cierta evidencia que nos permita decir que esta evaluación es confiable, coherente y repetible. Ojo, por aquí si alguno de ustedes está interesado en hacer más adelante la certificación de fundamentos de COVID-5, por aquí encontrarán algunas preguntas incluso que les podrían hacer como parte de este examen. El modelo de evaluación de COVID-5, pues básicamente nos proporciona diferentes indicadores y guías que nosotros podríamos utilizar para poder interpretar en qué medida es cumplido el propósito del proceso en cuestión, así como también los resultados esperados dentro de la ejecución de dicho proceso. Adicionalmente, nos podría proporcionar una guía de cómo se califican cada uno de los atributos de procesos y los resultados definidos en este modelo de evaluación. Más adelante vamos a ver en qué consisten estos indicadores de desempeño, así como también los indicadores de capacidad, y en qué nivel aplican, es decir, a partir de qué nivel nosotros los podríamos utilizar. Como lo vimos anteriormente, este modelo de evaluación nos proporciona una vista en dos dimensiones. ¿Cuáles eran? La dimensión del proceso y la dimensión de la capacidad. La dimensión del proceso nos la da COVID-5 y la dimensión de la capacidad viene establecida en este modelo de evaluación. En esta dimensión de la capacidad encontraremos dos cosas. Los niveles de capacidad de proceso y los atributos de proceso asociados. Eso es importantísimo que lo tengamos claro. Si nosotros queremos conocer la dimensión del proceso, pues básicamente tenemos que hacer referencia al modelo de procesos establecido, que en este caso es COVID-5, y que está compuesto por diferentes procesos. En total tendríamos 37 procesos relacionados con el gobierno y la gestión de la tecnología e información en una organización. Entonces, con respecto a la dimensión de la capacidad, ya lo hemos mencionado, tendríamos establecidos los seis niveles de capacidad y los diferentes atributos de proceso asociados con cada nivel de capacidad. Para poder decir que un proceso se encuentra en cierto nivel de capacidad, es indispensable que se evalúe el atributo de proceso asociado a dicho nivel de capacidad o atributos de proceso. ¿Cómo hacemos esta evaluación? Pues básicamente tendríamos que utilizar cierta escala de calificación. Y esto viene desde 15.504. 15.504 en la parte número 2 es la que nos establece esta escala de calificación y que también viene establecida en el modelo de evaluación de procesos de COVID-5. La escala de calificación considera estos valores que pueden ser cualitativos y cuantitativos. Esta escala de calificación es la que nosotros podríamos utilizar para poder decidir qué calificación asignar a cada atributo de proceso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí al final nosotros podríamos decir que un atributo de proceso no fue alcanzado, fue parcialmente alcanzado, ampliamente alcanzado o completamente alcanzado. Un atributo de proceso no es alcanzado, es decir, tiene una N asociada, cuando nosotros no encontramos ninguna evidencia de que se ha alcanzado el atributo de proceso en cuestión. Cuando nosotros tenemos alguna evidencia de la aproximación, si, o algún logro del atributo de proceso en cuestión, nosotros podríamos asignar una P. ¿De acuerdo? Pero no solamente vamos a asignar esa calificación simplemente por deducción o por intuición. Es importante tomar en cuenta ciertos indicadores. Vamos a ver en un momento que esos indicadores van a ser dos tipos. Indicadores de desempeño e indicadores de capacidad. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos decir que un atributo de proceso fue ampliamente alcanzado, cuando ya existe un enfoque sistémico, ¿sí? O ya hay un logro significativo del atributo de proceso al cuadro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí encontramos más evidencia del cumplimiento de ese atributo de proceso. Un atributo de proceso es completamente alcanzado, es decir, ya tenemos un logro del 85 al 100%, ¿sí? Cuando ya hay una evidencia muy completa, ya nosotros encontramos evidencia de que hay un enfoque sistémico del cumplimiento de ese atributo de proceso. Ahora, para poder decidir en qué rango se encuentran el cumplimiento de ese atributo de proceso y qué calificación le vamos a asignar a dicho atributo de proceso, es indispensable tener en cuenta cierta evidencia, ciertos indicadores, ¿ok? Durante la evaluación de los procesos de COVID-5 y de acuerdo a lo establecido en 15.504, nosotros podríamos utilizar dos fuentes de evidencia. Evidencia relacionadas con la realización o el desempeño del proceso, ¿sí? Esta está relacionada con la dimensión del proceso, ¿le suena? Y por otro lado, tendríamos evidencia relacionada con la capacidad del proceso en cuestión, ¿ok? Esta estaría relacionada con qué? Con la dimensión de la capacidad, ¿ok? Dudas, preguntas por aquí, ya se me están durmiendo, los encuentro muy pacientes por ahí en el chat. ¿Sí? ¿Todo está bien? ¿Tenemos alguna duda o pregunta? ¿Ok? Entonces, ya vimos, tenemos niveles de capacidad, que son seis. Para poder decir que un proceso ha alcanzado cierto nivel de capacidad, tendríamos que calificar los atributos de proceso asociado a cada nivel de capacidad. ¿Ok? ¿Qué calificación le vamos a dar a esos atributos de proceso? Para ello vamos a utilizar esta escala de calificación. ¿De acuerdo? Entonces, pero para poder decidir qué calificación tiene el atributo de proceso en cuestión, debemos de tomar en cuenta evidencia, ¿ok? Que en el contexto de evaluación de capacidad, ¿sí? O la determinación de la capacidad de procesos, o mejora de procesos, esas evidencias de realización del proceso, o evidencias de la capacidad del proceso, estarían relacionadas con dos cosas. Primero, la evidencia de la realización del proceso está relacionada con los resultados del proceso, ¿sí? Es decir, con las metas del proceso de acuerdo a COVID-5. ¿Ok? Por otra parte, las evidencias de la capacidad de un proceso van a estar relacionadas con esto, lo que conoceremos como prácticas genéricas. Estas prácticas genéricas estarán asociadas con los diferentes atributos del proceso en cuestión. ¿Ok? Más adelantito podríamos hablar un poco más acerca de esas prácticas genéricas. Cuando nosotros estamos haciendo una evaluación, debemos de tomar en cuenta estas evidencias. Y en el contexto de la evaluación de procesos de COVID-5, a esas evidencias las vamos a conocer como indicadores de evaluación. De nuevo, tendríamos dos tipos de indicadores. Los indicadores de desempeño, o evidencias de realización del proceso, y los indicadores de capacidad, o evidencias de la capacidad del proceso. ¿Ok? Los indicadores de desempeño del proceso consideran dos aspectos. Las prácticas base del proceso, ¿Ok? Que son, en otras palabras, ojo, anótenlo por ahí, las prácticas de gobierno o de gestión del proceso. ¿Ok? Adicionalmente, estos indicadores de desempeño toman en cuenta lo que vendrían siendo los productos de trabajo de ese proceso en cuestión. ¿Ok? En otras palabras, las salidas del proceso. ¿De acuerdo? Entonces, con respecto a indicadores de proceso, vamos a tener dos cosas. Prácticas, base, ¿Sí? Y los productos de trabajo, las salidas. Ojo, estos indicadores de desempeño son exclusivos para el nivel 1 de capacidad. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a hacer una evaluación del nivel 1 de capacidad en un proceso, o en un conjunto de procesos, vamos a tomar en cuenta estos dos aspectos. ¿Ok? Relacionados con los indicadores de desempeño. ¿Se llevan a cabo las prácticas o las buenas prácticas del proceso? Y si se generan los productos de trabajo del proceso. ¿Ok? Si se obtienen resultados establecidos. Dentro de COVID-5, nosotros vamos a encontrar el conjunto de procesos establecidos. Como lo hemos visto, los diferentes propósitos asociados a cada uno de estos procesos y sus resultados esperados. Además de esto, el modelo de evaluación de procesos nos va a proporcionar otros elementos adicionales. Como ya lo vimos, las prácticas base asociadas a cada proceso, los productos de trabajo, ¿Sí? Relacionados con ese proceso. Es decir, las entradas y salidas relacionadas con ese proceso. Y una descripción de alto nivel de cada uno de esos productos de trabajo. Es decir, ¿Qué características debería de cumplir dichos productos de trabajo? Con respecto a las prácticas base o en otras palabras, las prácticas de gobierno o de gestión, nosotros vamos a encontrar por ahí la descripción de ciertas actividades necesarias para lograr el propósito del proceso. Aquellas actividades detalladas que podríamos nosotros realizar y que una vez que se lleven a cabo de manera continua y sistemática, podrían cumplir con, podrían contribuir en el cumplimiento del propósito del proceso, así como también los resultados estados en dicho proceso, ¿No? Las prácticas base, ¿Sí? Estarían asociados con cada uno de los resultados esperados, ¿Ok? O en otras palabras, las prácticas base están asociadas con ciertas metas del proceso, ¿De acuerdo? Por ahí ustedes van a encontrar una guía de los habilitadores en ISACA, que es la que contiene el detalle de todas estas prácticas base, así como también las actividades asociadas a cada una de estas prácticas base, ¿No? ¿Por aquí todo claro? ¿Algunas dudas? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo perfecto? ¿Me pueden escribir por aquí por el chat? ¿Todo bien? Espero que no se me estén durmiendo, ¿No? Entonces, criamos en primera instancia los indicadores de desempeño, y estos indicadores de desempeño aplican para el nivel uno de capacidad en los diferentes procesos, ¿De acuerdo? En el nivel uno de capacidad, nosotros vamos a evaluar el cumplimiento del atributo 1.1, ¿De acuerdo? Lo que vendría siendo el desempeño del proceso, o lo que estaría relacionado con el cumplimiento de este atributo de proceso 1.1. Nosotros vamos a considerar lo que vendría siendo los indicadores de desempeño, que son los que estábamos platicando. Para poder considerar esos indicadores de desempeño, nosotros podemos tomar en cuenta las prácticas base y los productos de trabajo. Así de sencillo y claro. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros queremos evaluar nivel uno, estos son los indicadores que nosotros tendríamos que tomar en cuenta. Si nosotros queremos evaluar el nivel uno de capacidad de alguno de los procesos de COVID-5, tendríamos que tomar en cuenta estos indicadores de capacidad. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son o qué son los indicadores de capacidad? Ok. Bueno, estos indicadores de capacidad, primer punto, son genéricos. ¿De acuerdo? Y como son genéricos, pues, aplican para los diferentes atributos de proceso establecidos en los diferentes niveles de capacidad. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos por ahí indicadores de capacidad genéricos, ¿sí? Que aplican a los diferentes atributos. ¿Cuáles son esos indicadores de capacidad? Bueno, los vamos a conocer como prácticas genéricas y productos de trabajo genéricos. ¿De acuerdo? Como son genéricos, pues, por lo mismo se llaman prácticas genéricas, ¿sí? Y productos de trabajo genéricos. Entonces, si estamos evaluando el cumplimiento de cierto atributo de proceso, tendríamos que tomar en cuenta ciertas prácticas genéricas y ciertos productos de trabajo genéricos. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del nivel 2 en adelante, al nivel 1 podríamos encontrar que hay ciertos productos de trabajo genéricos y ciertas prácticas genéricas. ¿De acuerdo? Que podríamos analizarlo con más detalle posteriormente. Ahora, pero si nosotros vamos a evaluar del nivel 2 en adelante, entonces, tendríamos que tomar en cuenta esos indicadores de capacidad. Es decir, prácticas genéricas y productos de trabajo genéricos. Esto, ojo, importantísimo, adicional a los indicadores de capacidad, a los indicadores de desempeño. Si un proceso necesita o se requiere que un proceso cumpla con el nivel 2 de capacidad, no solamente se tienen que realizar las prácticas base y los productos de trabajo, las salidas, entre paréntesis, ¿no? Sino también se tiene que cumplir con estos indicadores de capacidad, prácticas genéricas y productos de trabajo genéricos. Nota, si quieren conocer el detalle de cuáles son las prácticas genéricas y los productos de trabajo genéricos asociados a cada atributo de proceso, es importante que tengan acceso al modelo de evaluación de procesos de COVID-5. Ahí ustedes encontrarán el detalle de estas prácticas genéricas y productos de trabajo genéricos, ¿de acuerdo? De nuevo, si la evaluación y el proceso de evaluación es transparente, si ustedes quieren conocer qué es lo que se evalúa, cómo que se evalúa, cómo se va a interpretar estos indicadores, todo se encuentra dentro de estas guías publicadas en ISACA, ¿no? Entonces, estos indicadores de capacidad aplican a partir del nivel 1 al 5, ¿de acuerdo? Pero, solo cuando nosotros vamos a evaluar del nivel 2 en adelante. Ahora, si un proceso, si nosotros, perdón, si nosotros queremos saber si un proceso cumple con el nivel 2 de capacidad, ¿recuerdan por ahí la escala de calificación? ¿Sí? N, P, L, O, F. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esa escala? Bueno, para que un proceso pueda alcanzar el nivel 2, ¿sí? El nivel 1 debe de ser alcanzado completamente. Es decir, el nivel 1 debe tener una calificación F, ¿de acuerdo? ¿Con qué calificación aprueba, o con qué calificación, mejor dicho, se alcanza un nivel de capacidad? Si el proceso necesita alcanzar, a ver, permítame en un segundo, voy a borrar esta parte como, un segundo, quiero quitar esto, perdón. déjenme en un segundo. Bueno, vamos viendo la canesta, perdón. A ver, me estoy perdiendo, un segundo, perdón. Bueno, a ver, parece que ya estamos. Ok, ahora, si nosotros queremos evaluar si un proceso alcanza cierto nivel de capacidad, el proceso alcanza el nivel de capacidad cuando tiene una calificación de L o de F, ¿de acuerdo? Eso, cuando estamos evaluando si se cumple un nivel de capacidad. Ejemplo, si se evalúa que un proceso cumple con el nivel 1, el proceso, ¿sí?, tiene que alcanzar una calificación de L o F, ¿de acuerdo? Ahora, si vamos a evaluar si ese proceso cumple con el nivel 2 de capacidad o alcanza un nivel 2 de capacidad, vamos a evaluar primero el nivel 1 y posteriormente el nivel 2 para ese proceso. Pero, para poder decir que el proceso alcanza el nivel 2, el atributo de proceso, ¿sí?, asociado al nivel 1, permítame un segundo, a ver esta, el atributo de proceso asociado al nivel 1, en este caso, el atributo 1.1, tiene que tener una calificación de F, ¿de acuerdo? Y en este caso, el atributo 2.1 y el atributo 2.2 podría tener una calificación de L o F, ¿sí? Es decir, el 2.1 podría tener una calificación de L o F y el 2.2 podría tener una calificación de L o F. Pero, el nivel 1 tiene que tener una calificación de F. Es decir, si nosotros hacemos una evaluación a nivel 2 de capacidad de un proceso en cuestión, agarramos el proceso y el nivel 1, si tiene una N, P o L, ¿sí?, y el nivel 2 se tiene una L y una L, ¿sí?, no se va a alcanzar el nivel 2, el proceso alcanzaría máximo un nivel de capacidad 1, ¿de acuerdo? Me faltó esa gráfica para poder mostrárselas, pero por ahí la estaremos compartiendo más adelante vía correo electrónico, si por ahí necesita alguien más información, con mucho gusto se las comparto, ¿no? Ahora, pongamos el ejemplo de que nosotros vamos a evaluar el nivel 1 de capacidad, ¿qué tendríamos que tomar en cuenta para evaluar el nivel 1 de capacidad en un proceso? En primera instancia, nosotros tendríamos que tener en cuenta si se alcanzan los resultados del proceso, ¿sí?, tal y como se describe en COVID-5, ¿de acuerdo? Para ello, pues nosotros tendríamos que asignar una calificación, ¿no? Además de esto, nosotros podríamos tomar en cuenta los indicadores de qué? De desempeño, ¿de acuerdo? Esos indicadores de desempeño están relacionados con las prácticas del proceso, las prácticas base, ¿sí? Y adicionalmente, una vez que realicemos las prácticas base en cada uno de los procesos, pues vamos a obtener ciertos productos de trabajo, ciertas salidas, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de rigor de una evaluación, nosotros podríamos recopilar cierta evidencia, cierta información que respalde la calificación en un atributo de proceso, ¿sí? Y para ello, pues tomamos en cuenta los indicadores de desempeño y los indicadores de capacidad. Bueno, creo que el tiempo se nos ha acabado, no sé si tengan alguna duda o pregunta, por aquí, si llegamos a la parte o a la sección de las preguntas, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, comentario, sugerencia, retroalimentación, ¿sí? Algún tema que no quedó claro, ¿sí? De nuevo, si más adelante necesitan o les gustaría, mejor dicho, que diéramos un webinar específicamente en COVID-5, si los principios, habilitadores, prácticas, etcétera, etcétera, entonces, con mucho gusto lo podemos dar. De nuevo, les repito, el objetivo de este webinar es transmitirles cuál es el enfoque que se está utilizando para la evaluación de los procesos de COVID-5, ¿sí? Entonces, que conocieran el proceso de evaluación, el modelo de evaluación en general. Entonces, por aquí, si ustedes tienen alguna duda o pregunta, pues, con mucho gusto. Francisco, desde un ejemplo, un ejemplo de qué, perdón, desde, por aquí, bueno, comentario, Francisco. Hablando de ejemplos, ¿cuál es el proceso? Algunas plantillas que nosotros podríamos utilizar, algunas herramientas que podríamos utilizar. Por ahí, cuando ustedes adquieran las publicaciones de ISACA o las guías de ISACA, por ahí ustedes podrán encontrar ciertos apéndices que encontrarán estas guías, ¿sí? Y estos ejemplos, ¿no? Tanto de plantillas como de herramientas que les explican de manera detallada, pues, cómo hacer una evaluación de procesos en COVID-5, ¿no? Bueno, Arturo, desde principales empresas utilizando COVID-5, la verdad es que a pesar de que ya tiene algo de tiempo publicada la última versión de COVID-5, no hay muchas empresas que ya estén utilizando COVID-5, ¿sí? Entonces, por ahí, si no mal recuerdo, incluso en gobernación ya están utilizando COVID-5, entonces, ejemplos, no te podría dar una lista de empresas o organizaciones o instituciones que ya estén adoptando COVID-5, desde dado que esta información, es información, perdón, muchas veces es confidencial o privada, entonces, de momento no te podría dar un listado de esas empresas, ¿no? Sí, Mirna, más adelante, si gustas, podríamos trabajar este webinar completo, sí, relacionado con COVID-5, la estructura de proceso, los principios, los habilitadores o catalizadores que establece COVID-5, las diferentes buenas prácticas y demás, esto también lo estaremos planificando más adelante, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la, Ernesto, cuál es la interpretación de COVID-8? Buena pregunta, Ernesto, bueno, mira, hay un mapeo, de hecho, una de las características importantes ahora en la última versión de COVID-5, dentro del detalle de cada uno de los procesos de COVID-5, nosotros podemos encontrar un elemento adicional en la descripción detallada de estos procesos, donde nos hace una referencia, bueno, para mayor información, consulta el estándar X o Z, ¿de acuerdo? por ejemplo, para los procesos relacionados con servicios, ¿sí? de TI, es decir, los procesos que serían los equivalentes a ETIL, hay un mapeo entre las prácticas o los procesos de COVID-5 y donde podríamos encontrar más detalle dentro de ETIL en la edición 2011, por ejemplo, sí, Laura, con mucho gusto les vamos a compartir la presentación adicional, van a poder encontrar la grabación del webinar en el perfil de YouTube de SG Campus, así como también en el sitio Slashare de SG Campus y también se las comparto en mi perfil de Slashare para que lo puedan descargar la presentación en formato PDF. Gabriel, ¿dónde debería aplicar COVID-5 y dónde es MMI? Bueno, de hecho, por ahí, muy buena pregunta, Gabriel, y no solamente con CMMI, sino también con ETIL, por ahí vamos a encontrar nosotros que COVID-5, siendo un proceso que abarque ciertos estándares y marcos de referencia, hace una cobertura de ciertas prácticas de estos estándares, tanto de ETIL como de SMMI. Entonces, hay un mapeo también de COVID-5 a SMMI, no hay una cobertura o un mapeo o una equivalencia de este es el proceso de COVID y es equivalente a este de SMMI y viceversa, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas y las áreas de procesos de SMMI, ya sea para nivel 2, 3 y demás? ¿Sí? ¿Y cuál es su equivalencia en COVID? No hay un cumplimiento de uno a uno, si hay una cobertura de algunas prácticas son equivalentes a algunas del otro estándar, pero normalmente no es de proceso a proceso. ¿Qué ventajas tenemos ahora, Gabriel, con respecto a la pregunta que tú haces? Como ustedes saben, SMMI la versión 1.3 también es conforme con 15.504, ¿sí? Entonces, esto, que haya, que Isaac haya decidido que COVID-5 fuera conforme con 15.504, abre algunas puertas. En lo personal, considero que esas puertas entran lo siguiente, que, si tú tienes una, ya realizaste una Scampi en SMMI nivel 2 o nivel 3 y hay una equivalencia entre procesos y áreas de procesos de COVID versus SMMI, por ahí, ¿qué posibilidades habría de que se tome en cuenta esta evaluación, este Scampi, y que podríamos deducir, entre comillas, que ya se cumple con ciertas prácticas y ciertos resultados de COVID-5. Ejemplo, en Brasil, por ejemplo, hay un estándar que se llama MPS-BR, este estándar, por ejemplo, cuando se va a hacer una evaluación, si la organización ya tiene adoptado CMMI y hay una equivalencia entre CMMI y MPS, se considera y se acepta como válida el Scampi en CMMI y ese nivel 2, 3, ¿de acuerdo? Entonces, se abren ciertas puertas por ahí, Gabriel, espero haberte contestado la pregunta. Te digo, ¿dónde debería aplicar COVID-5 y dónde CMMI? CMMI, pues, es un estándar completamente enfocado a desarrollo de software. COVID abarca no solamente las prácticas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de productos software, sino algunas otras buenas prácticas relacionadas con TI dentro de la organización, ¿no? Y hace cobertura de los diferentes estándares. Por ahí, ah, bueno, quiero un sistema de seguridad de la información, ah, ISO 27000. Ah, quiero un sistema de gestión de servicios de TI, ah, bueno, puedes utilizar ETIL, puedes utilizar ISO 20000 o algún otro, ¿no? Bueno, soy una empresa, área o departamento que se dedica al desarrollo de software, puedo utilizar CMMI, Moproso, MPS, ¿cuál de ellos? Entonces, COVID, como COVID-5, siendo un modelo de referencia de proceso solístico y que contiene este conjunto de buenas prácticas, hace toda esta cobertura de los diferentes estándares, ¿no? No intenta reemplazar de estos estándares, más bien es, hay una cobertura de las prácticas y de los procesos establecidos en cada uno de estos estándares que te comento, pero si se requiere mayor detalle y mayor información, COVID-5 te recomienda para mayor información vayas al estándar X o Y, ¿no? ¿Ok? Entonces, Laura, a ver otra pregunta. Arturo, mira, no sabría decirte en realidad, yo te diría lo siguiente con respecto a tu pregunta. Actualmente, no tengo ahorita el dato, pero actualmente no hay una evaluación oficial de COVID-5 en México, por ejemplo, ¿sí? No tengo ahorita el dato o la URL donde podrías encontrar resultados de evaluaciones formales u oficiales de COVID-5, no solamente en México, sino en Latinoamérica o a nivel mundial. Te la debo por ahí, Arturo. Entonces, no está disponible esa información. ¿Puedo decirte si es público o privado? Seguramente, como en algunas otras evaluaciones de diferentes marcos, la organización decide si se publica o no la información, ¿no? Es correcto, Laura, todo esto ya está bien definido, no hay que buscarle más detalle. Si requieren más información, es importante que descarguen las guías de Isaac y ahí encontrarán todo el detalle, ¿no? A ver, Arturo, estoy trabajando en un Scampi. Ah, ya he realizado un Scampi. Un Scampi, entonces, ambos niveles sin contiendas. Sí, es correcto, Gabriel, son compatibles ambos modelos. Más que nada, ambos modelos son compatibles o conformes con 15504. Es decir, para evaluar COVID-5 o CMMI, ambos modelos o el proceso de evaluación utilizado cumple con lo establecido en 15504. Entonces, el punto que te comentaba ahorita, Gabriel, es posiblemente, esto no está pasando ahorita, pero con esto se abre la puerta a lo siguiente, posiblemente, más adelante, que se pudiera tomar en cuenta que las evaluaciones de CMMI, los Scampi de CMMI pueden ser válidos dentro del contexto de COVID-5, ¿no? Básicamente, es eso lo que te estaba comentando. Sí, Gabriel, con mucho gusto. Si necesitas más información, no lo dudes, por aquí, escribe más información, LinkedIn, Twitter y demás, ¿no? Laura, ¿quiénes son los utilizados para certificarte en COVID-5? Bueno, hay diferentes certificaciones, Laura, certificaciones personales, hablando, ciertos niveles de certificación, está Fundamentos, está el de Implementación y está el de Evaluador. En ese sentido, es como la ruta, ¿no? Primera instancia, la certificación de Fundamentos, después de la de Implementación y después la de Evaluador. Todas estas certificaciones son avaladas por la APMG, Laura. Si requieres más información, por ahí, escríbeme un correo y te mando las ligas con esta información. Bueno, no sé si alguien tenga algún otro duda o pregunta. Sí, por aquí, si les surgen más dudas o preguntas, con mucho gusto me pueden escribir por correo electrónico y trataré de respondérselas lo antes posible. Bueno, no me queda no más que agradecerles. por aquí, les comento, más adelante pondremos disponible tanto la grabación como la presentación. Les pido por ahí que si están interesados en alguno de los webinars anteriores, pues visiten el perfil de SG Campos en YouTube y por ahí encontrarán todas las informaciones disponibles, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por haberme escuchado. De igual forma, si tienen alguna retroalimentación sobre, perdón, sobre el webinar en general, el esquema utilizado, si voy muy rápido, retroalimentación, ya sea buena, para bien o para mal, con mucho gusto, me gustaría escuchar sus comentarios, ¿no? Sí, aquí te dejo la información, Gabriel, desde mis correos, mi Twitter, LinkedIn y Skype. Entonces, aquí están todos los medios para que podamos estar en contacto y bueno, pues muchas gracias y nos vemos pronto. Que tengan buena tarde, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.